Advertencia, este video solo de la debes ver si te has visto el capítulo del cual vamos a hablar Y si no lo has hecho, ostenta las consecuencias Siendo la principal de estas, que la próxima vez que vayas a nadar, un monstruo muy lindo te lleve al fondo ¡Por Buda! El capítulo 7 es el capítulo más normalito de Rusei Asura 2022 No me malentiendan, solo que los capítulos de criatura llega, hace algo y luego se va Eran muy típicos del anime original ¿Y qué creen? Son de los capítulos que menos me agradaban del anime original El Duende del Espejo, Oshima, Blasandía Gigante, Kuriko Ichoyuro y sobre todo el pinche zorrito Eran capítulos tan monótonos que si no fuera porque en algunos armaban buen desmadre, pues no los recordaría tal cual Lo curioso es que de las criaturas mencionadas, fuera del zorrito simpático de Shinobu Pochi, o el monstruo de la piscina, fue muy querido en su momento Y por eso tiene más apariciones que otras criaturas tal cual Lo cual supongo que habrá contribuido para que del todo cast de monstruos, yokais, extraterrestres Y demás personajes raros de Urusei y Atsura Sea Pochi el que tiene un capítulo completo en el nuevo anime Es curioso y lo será aún más cuando veamos todo lo que tiene el capítulo en sí El inicio con Pochi narrando lo miserable que es su solitaria vida Y a Ataru cayéndole todo madreado es prácticamente igual en las tres versiones Aunque aquí es cuando las versiones se diferencian un poco tal cual Porque en el anime original pasan a lo de Lung queriendo le enseñar a nadar a Ten Lo cual ocurre en el manga, solo que en el manga se nos muestra Ran junto con Shinobu Mientras que en el nuevo anime va a una escena donde Ataru ve a los chicos como verduras Porque según Ataru Esto viene del capítulo de ladrón de bikinis Donde Ataru hace lo mismo Lo curioso es que en el capítulo de ladrón de bikinis es una combinación de dos capítulos del manga De hecho la parte donde aparece Shinobu y Lung con trajes de baño Mendo diciendo lo bonita que es Lung mientras Osa y Shinobu queriéndoselo madrear Vienen justamente del capítulo 42 del manga Aquí el nuevo anime un poco empieza a improvisar Por ejemplo la escena donde Sakura se muestra parece estar levemente basada en el capítulo 42 del manga Pero que Ataru vaya contra Sakura y esta lo madre para terminar bajo del agua es original del nuevo anime Porque en el manga y en el anime original se nos dice que Sakura golpeó a Taru Y a Mendo porque quería manosearla bajo del agua Justificando el por qué Ataru está ahora bajo del agua todo madreado La escena de Lung sentándose y yendo directo a salvar a Taru es tal cual como en el manga Ya que en el anime original es más directo Que Ataru se esté medio ahogando y llegue Lung y choque las palmas para que Lung sea su relevo Es igual en las tres versiones Que Ataru salga y diga que hay un monstruo Que Sakura golpea con la silla Cherry está prácticamente calcado del manga Aunque el anime original lo hace igualmente también Solo que es más expresivo De que el monstruo atienda a Lung mientras va a comprar bocadillos Es similar en las tres versiones Porque en el anime original y en el manga Shinobu estaba enseñándole a Ten a nadar Mientras el monstruo sale y se topa con Shinobu Pero en el manga lo hace a punto con Ran En sí serían iguales Solo que con las leves variaciones Ya que en el nuevo anime no había ni Ran ni Ten Que los demás bajen y vean a Lung medio ahogándose Que el monstruo baje y que vea que se comunican con burbujas de aire En el caso del nuevo anime con burbujas en forma de caña Que llegue y diga que le falta bocadillos al ver tanta gente Y que Lung se vaya porque lo está ahogando Chocándole las palmas a todos Diciendo que es su relevo prácticamente igual en las tres versiones Sí, Cherry se estaba zampando en la comida de Pochi en las tres versiones Cuando Mendo dice a Pochi que se larga de la piscina Lo hace similar al manga Ya que en vez de acomodar burbujas con palabras Tiene en el nuevo anime burbujas con forma de kanjis Mientras que en el anime original se hace a través de la pantomime Que el monstruo salga y ahuyente a todos los bañistas Es prácticamente similar en las tres versiones Que Lung y Ataru se despidan del monstruo Es tal cual similar en las tres versiones También de que el monstruo se queda a vivir con los monoboshi Más específico en su bañera Es similar en estas versiones Y aquí terminaría la primera parte del capítulo Y aquí vamos con el mensaje de Cher Deben suscribirse a este canal Y darle like si te está gustando este contenido Advertirte nuevamente que si te estás viendo este video Sin haberte visto el capítulo original Pues te caerá una maldición Y terminarás encerrado en una caja Y créeme, no es tan bonito A menos que tengas algo de sake ¡Por muda! La parte 2 del capítulo adapta al mismo capítulo del anime original Ya que en ese tiempo supieron comprender Que aunque Rumiko separó los capítulos del manga Pues se interpretó de la mejor manera Y es que prácticamente el nuevo anime Hace lo mismo que el anime original Al adaptar en el mismo capítulo Las dos primeras aventuras de Pochi en el manga Pero bueno, continuamos con la segunda parte La segunda parte abre con el A-Catch modificado Nuevamente Esta vez agregando a Yuuki que debutó en el capítulo anterior Para ir a la escena de Lune diciendo que van al mar La señora Moroboshi encargándole que se deshaga de Pochi Como si fuera basura en el mar Y que la señora Moroboshi le diga que envíe una postal Para enviarle sus cosas al monstruo El cual se había traído sus cosas desde la piscina de Mendo Son prácticamente iguales en las tres versiones Salvo por la ausencia de Ten en el nuevo anime Aunque digamos que Ten no contribuye mucho O por lo menos no en el anime original Lo que sigue es prácticamente igual Aunque el nuevo anime agrega desde el inicio Al chico que va a dejar a su mascota Mientras que en el anime original Agrega al padre de Ataru Que dice que le da comezón por bañarse Porque Pochi siempre anda en la bañera Y pues eso le da comezón También agregó lo de que Ataru le compra un sombrero a Pochi El nuevo anime pone la escena tal cual en el manga Cuando llegan a la playa Para luego agregar esta escena de Sakura y Subame Si, es Subame El novio de Sakura Que normalmente lleva un traje tipo Drácula El punto Subame le trae tremenda dragazón a Sakura Que esta termina comiéndose sin ningún problema Por cierto Esta pareja supuestamente está interpretada Por los sellos de Inuyasha y Kagome Y digo supuestamente porque no encontré ninguna fuente que lo confirme Pero seamos sinceros Se reconoce rápidamente sus voces Si han visto Inuyasha en japonés Perdonan a Lobo y Ensofortuni Me vi Inuyasha en japonés Luego de la escena de la dragazón Sigue la escena donde Ataru deja a Pochi en unas rocas Y es tal cual como en el manga Con todo y lo del pañuelo El anime original lo alarga un poco Y hace la despedida más difícil Incluso a Ataru le compra unas papas fritas Que eran sus favoritas Que Subame y Sakura vayan a estar solos Justamente por donde está Pochi Es tal cual igual en las tres versiones Que Shinobu, Lun y Mendo También observen a Sakura Y que luego pase el niño de antes Viendo como Pochi y Ataru se llevan bien Es tal cual igual en las tres versiones Salvo por el anime original Donde Ataru se come las papitas de Pochi La escena de Sakura diciendo que se siente observada Es igual en las tres versiones Cuando están a punto de besarse Son interrumpidos por Pochi Y es prácticamente igual en las tres versiones Salvo que en el anime original y en el manga También los interrumpía Ten Y cuando van a recogerlos en el manga Lun recoge a Ten Mientras que en el anime original Es Mendo quien recoge a Ten Y si, que tengan la concha para pedir que continúen Es igual en las tres versiones Que el niño vea como otros niños molestan a la tortuga Es tal cual igual al manga Porque en el anime original Era una lindapia quien reemplaza a la tortuga Y siendo todo esto una referencia a la leyenda de Urashima Taro Que hagan una fiesta de comida despidiendo al monstruo Es prácticamente igual en las tres versiones Con el monstruo haciéndole sentir mal Porque él se va Pero obviamente han tratado de calcar el manga Incluso la comida es la misma en la del manga De aquí se van a la escena del niño Dejando la caja con su mascota Luego de que los demás ponen a Pochi en una caja Es prácticamente igual en las tres versiones Salvo que en el anime original No le ponen un papel que diga que lo adopte Y si, la escena del niño yendo de nuevo por su mascota Quitándole la caja a Taro que contenía al monstruo De la piscina es igual en las tres versiones Salvo que en el nuevo anime exagera un poco De forma lastimera Aunque el anime original también hace lo mismo Así que bien Que vean la caja que dejó al niño para descubrir Que es Cherry Es tal cual igual en las tres versiones Salvo que el anime original agrega ese final bonito Deseándole lo mejor al monstruo de la piscina Mientras que el nuevo anime agrega al Cherry borracho Y que el monstruo les envía una postal Diciendo que ahora está viviendo una buena vida Y si, a Taro está usando su camiseta clásica del anime O por lo menos una de ellas Y ahí acabaría el capítulo y por lo tanto el video El capítulo en si está aceptable Pero hay que admitirlo No es el mejor capítulo del anime Dicho esto vamos con las palabras de Cherry Gracias por ver el video Por Buda Se agradece la monetaria contribución A nuestros millonarios miembros del canal Y gracias a ellos Pude semparme tremendo sukiaki En este capítulo Que rico Saludos para Nicolás San Martín Capitán Uwekis Hugo Alexander Torres Sergio Robo Muñoz Camisori FD François J.G Honky Cat Angry Studio El Carc Y Jota También se le manda un saludo a Mateo Navarro José Darío Dondorí Quispe Marcos Renner Y Rigg Ams Los cuales participaron constantemente en los directos recientes Y se han ganado su respectivo saludo Dicho esto gracias en serio por disfrutar de mi contenido Y espero que sigan apoyando Viendo tanto los videos de curiosidades de los capítulos Como los shorts que últimamente he ido subiendo Gracias por ver el video Y recuerda hacer todo lo que se ha dicho antes O si no te interrumpiré cuando quieras meter Tremendo chap de tu flaca en la playa ¡Por Buda!